Hola, mi nombre es Estefanía y hago parte del equipo de Levantando Nuestras Voces. Queremos invitarte a que te unas a nuestro evento Reinvéntate, Renace, Reconéctate. Este evento es para ti, Mujer Latina Emprendedora. Yo soy Verónica y te quiero invitar a que conozcas la historia de cuatro emprendedoras latinas que han desarrollado maravillosos negocios para la comunidad. Sus historias son una inspiración. No te pierdas esta gran oportunidad de conocer cómo lo han hecho y en qué están. Acompáñanos. Hola, espero que te encuentres bien. Me llamo Carlo y quiero invitarte a que participes en nuestro foro virtual donde reflexionaremos todo lo vivido a partir de la pandemia. Contaremos con herramientas que te ayudarán a generar estrategias y planes de acción para que puedas salir adelante. Recuerda, Reinvéntate, Renace y Reconéctate. Te esperamos. Hola, mi nombre es Natalia y quiero contarte que es súper fácil que nos puedas acompañar en nuestro evento. Solamente debes hacer clic en el link de nuestra biografía o escribirnos un mensaje directo. Te enviaremos el link para que puedas registrarte y nos acompañes en este evento tan espectacular con Mujeres Latinas Emprendedoras. No te lo pierdas.